Donde los más fuertes y sobresalientes eran quienes llegaban a ocupar el trono mayor, denominándolo así, Royer. Hoy en día, surgen un grupo de valientes hombres, con la sangre y cualidad de ser nuestros ancestros, y los reyes de América, ellos vienen desafiando en grandes batallas, con poderosos retos de reparo. Hoy los son clientes de alto nivel, destreza, rapidez, y con los nervios de acero. ¡Ya vienen! ¡Ya está aquí la cuadrilla de aquí desde Reyes de América! ¡Con sus validades extraordinarias! ¡Una cuadrilla única en la Unión Americana! ¡Los reyes de América! ¡Los reyes de América! ¡Los reyes de América! ¡Y que un verdadero guerrero estudia cada derrota y a convertirlo en victoria la próxima vez! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡La cuadrilla oficial de 925 Promotion! ¡De Cristian Juárez! ¡Vamos! 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 ¡ Aquel que se acerca a mí, será bien recibido mi reino de los cielos. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Si es que otro alebo ser